¿Alguna vez se escuchó hablar de la enfermedad de Gaucher, de la fibrosis quística o bien de la atrofia muscular espinal? Seguro que no, pues son patologías que se encuentran dentro de las denominadas enfermedades raras, porque tienen baja prevalencia en la población, pero en contrapartida provocan grandes complicaciones en la salud, afectando la calidad de vida e impactando social, anímica y económicamente al paciente y a su familia. No significa que sean raros los pacientes, sino que no existen otros, o sea, no existen muchas personas con esas mismas enfermedades. Niños y adolescentes que padecen la enfermedad de Gaucher, relataron cómo se sienten actualmente luego de iniciar un correcto tratamiento. Ya no tengo mamoretones, ya puedo hacer ya muchas cosas, en lo cual ya estoy, puedo jugar partido, puedo jugar handball, cosa que antes no podía hacer. Me diagnosticaron hace ocho años, cuando tenía como seis años por ahí. ¿Cómo es tu vida hoy después del tratamiento? Mi vida es como la vida, como tienen otras personas. Puedo jugar, puedo hacerlo, todas las cosas que quiero, como las otras personas. Para los padres de los pacientes no fue fácil enterarse de que sus hijos padecían estas enfermedades, pero de igual forma no se dejaron vencer. Sus hijos, gracias a la rápida detección y tratamiento, hoy llevan una vida normal. Su enfermedad no es contagiosa, nada. Es solamente que tiene que asistir cada 15 para que él le normalice eso y tiene capacidad como para que otro niño. Se estima son más de 7.000 los tipos de enfermedades raras que son genético hereditarias. Tenemos un 50% que afecta a personas adultas y un 50% que afecta a niños. En este 50% de los niños que tenemos, el 30% no llega a cumplir los cinco años. O sea que su mortalidad es bastante elevada. Hay tratamientos que aún no se conocen para muchas de estas enfermedades y muchas son degenerativas también. El 26 de febrero a las 18 horas se realizará un importante evento que tendrá como eje principal escuchar las experiencias de pacientes que sufren de enfermedades menos frecuentes y sus familiares, de manera a conocer lo que conlleva convivir con estas patologías. El encuentro será en la clínica Genex, situada en Dr. Vestar 576, entre Avenida España y Moisés Bertoni, de Asunción.